Confortuño, la industria de la vivienda ha vuelto a crecer. Con la venta de 31,000 unidades, evitando que 2,500 familias perdieran sus viviendas, construyendo 3,000 unidades de bajo costo, remodelando 7,000 apartamentos en residenciales. Hace cuatro años perdías tu casa, ahora se te ayuda a protegerla. No podías tenerla, hoy te ayudamos a comprarla. Vamos a la segura, sigamos avanzando, sigamos Confortuño. Confortuño